Por más sencillo que parezca un sistema de transmisión de potencia de correas en B, éstas también requieren de inspección y mantenimiento, ya que también sufren de desgaste teniendo en cuenta que su principal característica para la transmisión de potencia es la fricción de las caras de nuestras correas en B contra las paredes de las canales de las poleas, es decir, debemos de recordar que éstas no cuentan con ningún tipo de lubricante, de lo contrario no podrían cumplir con su característica de transmisión de potencia, velocidad de una manera fácil, sencilla y económica. Recordemos que las correas trabajan directamente sobre las canales de las poleas, haciendo una fricción entre éstas y de esta forma transmitiendo la potencia. Uno de los primeros aspectos con los cuales podemos determinar la inspección de las poleas son las galgas. Como la imagen que tenemos a nuestra mano izquierda, tenemos juegos de galgas, en este caso esto es una galga para una correa de perfil B y estas galgas tienen tres patas diferentes, tres galgas diferentes, como podemos ver en la imagen dice 32, 34 y 38 grados. Resulta que la canal viene con cierta reducción a la medida de la correa, con qué fin, con que la correa entre ajustada y pueda generar esa transmisión, ese arrastre y generar la transmisión de la potencia y de la velocidad como lo necesitamos. Si podemos ver la imagen de la izquierda, podemos ver que la galga está introducida dentro de una canal y se le ve barriga alrededor, no está perfectamente añadida a la galga. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra polea cuenta con un desgaste. Miremos la imagen de la derecha, tenemos dos imágenes, al lado izquierdo contamos con una correa o con una galga también que está cazando perfectamente con la canal de la polea y a mano derecha tenemos otra que está haciendo una figura en forma curva, no son paredes rectas sino forma de curva y ahí es donde nos podemos caracterizar la diferencia de una polea que tiene desgaste a otra que está en perfectas condiciones. Otra de las cosas que se debe tener de cuenta en la inspección de la polea es su montaje, es decir, la alineación o desalineación de las mismas. En este caso podemos ver en la imagen que tenemos una desalineación y esta se le llama desalineación angular. Otro tipo de desalineación que podemos ver es la que acaba de aparecer en pantalla y se llama desalineación cruzada. El otro tipo de desalineación se llama desalineación paralela. Entonces como podemos ver podemos encontrar tres tipos de desalineaciones las cuales son cruciales para extender la vida útil de nuestras correas y de nuestras poleas. Se recomienda es que no haya ningún tipo de desalineación, que quiere decir que nuestras poleas se encuentren como está en esta imagen, perfectamente alineadas en paralelismo y en angularidad. Generalmente las distancias entre poleas no son tan largas, entonces se puede utilizar una regla y que estén tocando cada una de las aristas del diámetro de nuestra polea con la regla. Esto va a garantizar un paralelismo perfecto y también una angularidad perfecta. Dejando a un lado la inspección vamos a pasar al mantenimiento. Para el mantenimiento de las poleas se debe tener en cuenta mucho la limpieza. Una vez inspeccionadas y garantizando que están bien para poder seguir trabajando, se necesita garantizar que estén en perfecto estado de aseo, ya que como estas trabajan directamente con las correas, no puede haber ninguna de estas características que tenemos acá, como la que es el óxido, aceite, grasa o cualquier otro elemento que pueda dañar las correas. ¿Qué otro elemento puede ser? Puede ser arena, polvo, grava, una piedra atravesada, dependiendo el lugar en donde esté situada este sistema de transmisión, se pueden llegar a atravesar piedras. Hay que recordar que en el momento de hacerle aseo a la polea no se debe utilizar un cepillo demasiado duro, ya que este puede llegar a rayar las paredes de nuestra polea y en vez de beneficiar en un aseo, lo que estamos haciendo es perjudicándolas, produciendo un desgaste y generando rebabas que van a dañar a futuro nuestras correas. Vale resaltar que este sistema debe estar totalmente limpio, muy bien aseado, no puede tener ni la más mínima partícula, ni de polvo, ni de tierra, ni mucho menos grasa o aceite, ya que esto produciría de que se deslice la correa y no haga su función de transmisión de potencia. Quiero recordarles que encontrarán el catálogo de Intermec en la descripción de este video. Les recordamos también que no trabajamos para Intermec ni le estamos haciendo publicidad. Simplemente les brindamos esta herramienta, ya que es muy útil a la hora de diseñar o de recalcular el sistema de transmisión de potencia mecánica por correas. También recuerden que pueden escribirnos a su correo en el cual podrán encontrar clases personalizadas, asesorías y mucho más. Espero que este video les haya servido y chau chau.